Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en la Cocina, con Virginia López, buenos días Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Hoy en la Cocina El día de hoy vamos a hacer algo super rico, calientito y sobre todo nutritivo Una carga de nutrientes, un biche de pescado Ah, Deli, ¿verdad? Espero que esta receta la vean en nuestra web www.telerama.es Ahí está el paso a paso para que nos puedan repetir los videos Además nos pueden escribir un casillero en la parte inferior Está disponible para cualquier comentario o sugerencia Recuerde que también nos puede escribir a la dirección de correo electrónico Hoycocina, arroba, telerama.es Y síganos también, síganos aquí Para estar más cerquita de usted a través de Twitter Arroba, hoycocina.es Y la fanpage de Facebook es Hoy en la Cocina Con esos datos super importantes Porque ustedes nos alimentan De ustedes dependemos Así que por eso comuníquese con nosotros Bienvenidos y bienvenidas Un beso enorme Muy buen día, muy buena mañana Y empezamos Tengo aquí algo mágico, mágico Que es un fondo Es la base de todas las preparaciones Y no solo desde la cocina francesa Tenemos aquí una base bien, bien ecuatoriana Pero obviamente partiendo de lo que se hace un fiume Que es un fondo básicamente de pescado Tengo aquí unas cabezas de pescado Tengo espinas, la colita Sí, podemos ver Son cosas que por lo general ya no No se las utiliza Sobre todo la cabeza y los huesos del espinar del pescado Tiene el sabor, concentrado de sabor Lo que yo hago, preste atención, es hervirlo Simplemente siempre se hierve a partir de agua fría Se ponen las cabezas Una vez que usted vea que empieza a espumar A salir toda esa espuma Que son nada más que impurezas o toxinas Que tiene a veces el pescado o en general las proteínas Eso tenemos que retirar todas esas espumas Y ahí sí le vamos a poner Ay, no sé, lo que más le guste Ponemos laurel, ajo, comino, cebolla Este en este caso este es un caldo bien criollo Entonces le puse nada más cebolla roja Un poco de ajo Un cachín de comino Y listo Así es que con esto voy a empezar Está hirviendo ya 30 minutos Y voy a escurrir Voy a sacar todos los pedacitos de carne Para quedarme nada más con el hueso El caldo Voy a recoger las espinas Para un gatito Listo Y ahora sí, mientras hago esto Les recuerdo por sí Si han olvidado que Austrolimpio es la opción Para que mantenga usted impecable Todos sus trabajos Yo sé que muchos son administradores Ahora todos somos ejecutivos No hay tiempo de hacer todas esas gestiones domésticas Pues Austrolimpio hace un trabajo maravilloso En mantenimiento de oficinas, edificios, naves industriales Mucho más Todo lo que usted necesite limpiar Y que le quede impecable Pues contacte Austrolimpio 810-365 Es el teléfono Tiene 7 años de experiencia Aquí en nuestra hermosa ciudad de Cuenca Ahí está La experiencia habla por sí sola Austrolimpio Y ahora Lo que hice como vieron hace un momento Pues fue escurrir Sacar las espinas Las carnecitas Y los pedazos de cebolla Por ahí del fondo Y nos queda algo así Limpio, rico Y ahora lo que voy a hacer Es darle más sabor todavía Con los siguientes ingredientes Presten mucha atención Un poco de Hasta de Maní Ustedes podrían hacerlo con maní Tostando el maní Ligeramente Luego vamos a licuar el maní Y vamos a Agregar al caldo De pescado En este caso Yo tengo pasta de maní Que tiene el mismo fin Y dejamos ahí Que se saborice Que salga bastante sabor Y también le voy a agregar Al caldo Leche Ahí va Caldo de pescado Con maní Y leche Dejamos que eso hierva Por un momento Mientras tanto Pues yo voy a cocinar Una base dulzona Una base Deliciosa De este tubérculo Que tenemos aquí Que es el camote Se puede conseguir El camote amarillo Pues va a ser mucho mejor Ese es el ideal Como ven Este Es un camote Que es rojo Pero igual nos sirve Nos va a dar ese sabor dulce Y esa consistencia Mucho más espesa Entonces yo voy a cocinar En una olla A presión El camote Junto con Aunque se cocine rápido Pues también lo voy a hacer Para hacer un puré Con plátano Maduro Entonces Tomamos una tabla Por aquí Me voy a quedar Obviamente Picando El camote Lavándolo muy bien antes Y cortando Los pedacitos De plátano maduro Ya regresamos Bicha de pescado Ingredientes Para el caldo de pescado Y maní Una libra de cabezas De pescado Ocho tazas de agua Una taza de leche Una taza de maní tostado Dos cucharadas de aceite Una taza de cebolla Una cucharadita de comino Cuatro dientes de ajo Y sal a gusto Para el bicha de pescado Dos libras de filetes De pescado blanco Dos cucharadas de mantequilla Dos tazas de cebolla Seis dientes de ajo Un pimiento rojo Una cucharada de orégano seco Media cucharada de comino molido Una cucharadita de achote Dos cucharadas de mantequilla de maní Una y media libra de yuca Dos plátanos maduros Dos camotes Dos choclos Dos cucharadas de culantro Sal y pimienta a gusto Regresamos Gracias por acompañarme Y ahora sí Pues estamos con todo listo Para cocinar y hacer como un puré Que también es la parte espesita Y sabrosa del biche Tengo entonces aquí Plátano maduro Tengo por acá camote Y agregaré un puñadito de yuca La yuca igual está previamente pelada De esa manera vamos a lograr un puré fabuloso Lleno de ricos sabores Y por supuesto buenos nutrientes Es que esa es la parte también importante de comer ¿Verdad? Listo Tapamos entonces la olla A la presión A ver, a ver Por ahí Y listo Dejamos que se cocine Hasta eso Yo lo que voy a hacer este momento Es cocinar aparte Eso se cocina rápido Y no necesito que se haga puré Obviamente Pierde el sentido ¿Verdad? Pues vamos a cocinar El choclo Un choclito tierno Choclito fresco Eso es Un poco más por acá Aquí Y otro 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 pedazo Vamos acá a cocinar El choclo Muy bien Listo Y ¿Por qué no? Pues agregaremos Unos pedacitos de yuca Que lo que va a hacer es Ayudarnos en la En la presentación Final Así es que ponemos esto por aquí Que se cocine todo eso junto Que hierva suavecito Porque es hora de preparar la base El aroma El Ese saborcito criollo único El espíritu Que es un buen refrito Para hacer el biche Por supuesto Pero antes quiero hablarles De Marcel Franz Porque Bueno, dame una vueltita ¿Ya? ¿Puedo? Ahí va Turururu Después, después Vea primero esa maravilla Hacen unos maquillajes Espectaculares Marcel Franz Está en un nuevo local Súper cómodo Con un parquedero gigante Y ahí Pero en una avenida Que es súper transitar En la Remigio Crespo 4 21 Sector de la pista de bicicross Súper bien atendidos Súper bien mimados En Marcel Franz Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Listos? Tururururu Uuuu Ja 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 Muy bien Gracias a Marcel Franz Bueno Continuemos Continuemos Porque aquí venimos A cocinar Pero también A divertirnos Un poquito de ajo Me gusta Voy a quitar Algunas Voy a retirar Algunos Algunos Ingredientes Para que usted pueda Tener una mejor Vista Ahí está Listo Entonces Déjeme ver Picamos un poquito De ajo Podrían utilizar Ajo en pasta No problem Ahí va Ajo Pero mucho mejor Si es fresco Usted ya sabe Nada como las cosas frescas No es ninguna ciencia No es ningún misterio Si quiere que la comida Le quede más rica Mucho más rica Utilicemos ingredientes frescos Perfecto Tengo el ajo picado El caldo Con leche y maní Ya hirvió Así que voy a retirarlo Por acá Un momento Ahí voy A hacer el refrito Para partir de él Listo Entonces Tenemos Ajo picadito Cebolla Eso sí Necesitamos cebolla Colorada Cebolla paiteña Obviamente Lleva un poco De achote Queda delicioso Con un toque De mantequilla A mí lo personal Me encanta Y eso es lo que voy a hacer Este momento Agregar Un poquitito De mantequilla Por ahí Achote O manteca De color Ahí está Los sabores Y colores Tropicales Vamos por ahí Aunque obviamente Ustedes saben que el achote Sale más bien De la Amazonía Pero ya El Ecuador Es como que Tenemos de todo Un poco Y todos somos Uno En este hermoso país Listo Achote Le voy Con mi amiga Cebolla colorada Que me encanta comerla Pero no me gusta Picarla Acepto Ahí va Cebolla Ajo Ahí Voy a bajar un poquito La temperatura Para que no se me vaya A quemar Como ustedes vieron La mantequilla Siempre quema Más rápido Ajá Qué bien Qué rico Y obviamente Le podemos poner Un poco De pimiento Aunque el pescadito El fondo de pescado Tenía un poco De pimiento verde Para cocinar Entonces ya tiene El sabor El fondo Tiene sabor A pimiento Lo que hago ahora Es primeramente Una juliana De pimiento rojo Luego picaré Cuadritos Y listo Agregamos al refrito Regresamos Para mezclar todo Y hacer el biche Ya venimos Sigue aprendiendo Con nosotros En Hoy en la cocina Envíenos Sus sugerencias O comentarios A nuestro correo electrónico Hoycocina Arroba Telerama Punto Ece Y síganos también En Facebook Y Twitter Ya regresamos Aquí estamos Aquí estamos Hribiendo un poco De choclo Yuca Haciendo la base La parte cremosita Del biche Por allá En la olla de presión Y ahora sí Pues vamos A hacer la La sopa Como tal Para lo cual A ver Uy Está muy caliente Esta olla Listo Voy a agregar El refrito maravilloso Que lo hice anteriormente Pero obvia Y ahora le voy a poner Ya sudaron todos los vegetales Ahora le voy a poner El sabor ¿Qué es lo que le voy a poner? Comino Le voy a poner Un poco de orégano Y obviamente Nuestro fondo Delicioso De leche Así es que Con eso Vamos a ver Vamos a ir por nuestro refrito Está por acá Ajá Muy bien Agrego ya En este momento El delicioso Caldo Con leche Y maní Eso Todo caliente Pues se hace Mucho más rápido Ahí está Que continúe hirviendo Y dejamos un poco Para agregar En caso de que Fuera necesario Voy a condimentarlo Entonces Con sal Si es que el caldo Tenía sal Ojo Con la cantidad De sal Que le ponemos Ahí va Como les dije Le voy a poner Más sabor Todavía Con Un poco De comino Ahí va Orégano Ahí está Lo ideal es que El choclo Se cocine Aquí Para que suelte Su parte dulce Y su sabor Pero en realidad Aquí En la cocina En vivo No hay mucho tiempo Así es que Me toca hacerlo De esta manera Ponemos un poco más De pasta de maní Movemos suavecito Eso es Y voy a agregar Ya en este momento Los pedazos De pescado Que tengo aquí Un pescado blanco El pescado Que a ustedes Más les guste Un pedazo Más o menos De este tamaño Para servirlos En el plato Entonces Agrego Los pedazos De pescado Listo Ahí va Vamos a poner También A que hierva Junto con el pescado Que termine De soltar Su sabor El choclo Que tenía por acá Junto con la yuca Que está previamente Blanqueado Digámoslo así Eso es Ay Que ricura Perfecto Perfecto Me encanta Me emociona Voy a dejar que hierva Esto un poquito Porque les voy a hablar De Austrolimpio Es una empresa Que se dedica Al mantenimiento Y a la limpieza De edificios Centros comerciales Residencias muy grandes Por ejemplo Condominios Por qué no Bancos Y lugares En donde Hay un alto tráfico De personas Y necesita Una limpieza Muy muy especial ¿Verdad? Entonces Esta empresa Que se llama Austrolimpio Ofrece sus servicios Ya a Cuenca Siete años Así es que Tiene mucha experiencia En el asunto En el business ¿Saben del business? Muy bien Llámenle Llámenlos Contáctelos Ahí están los teléfonos En sus pantallas Y de verdad Vale la pena Que los profesionales Se encarguen De hacer el trabajo De la limpieza Y el mantenimiento Ahí está usted Disfrute Relájese Diviértase De la limpieza Deje que A usted limpio Se haga cargo Bueno eso que Sigue hirviendo Por ahí Sigo retirando Lo que no estoy Utilizando Ahí va Le voy a buscar Una tapa Redáleme por favor Un ojito Para acá Ñaño Eso es Ustedes son Mis Mis ayudantes Voy a tapar Para que hierva Más rápido Pero hasta eso Tengo que ya sacar El camote Con el plátano Que está cocinado Recuerden que no hay Receta Nadie es dueño De una receta En realidad Las recetas Siempre cambian De familia En familia De generación En generación Y si usted de pronto Ha hecho el biche Alguna vez Y dice No de pronto Así no lo hago yo Pruebe Pruebe Siempre es bueno Abrir su mente Y probar Otras alternativas Otras recetas Quien sabe Que la de acá Sea mejor Solamente probando ¿Verdad? Listo Termino entonces De hacer esto Y me voy al último Jorte comercial Cuando saque el camote Junto con el plátano Verde y la yuca Lo que voy a hacer Es procesar En mi pequeño procesador O en una licuadora Para lograr Para conseguir una pasta De estos sabores dulces Y deliciosos De la tierra Ya ven Si tú tienes una vida Que te vuelve loco Biche de pescado Ingredientes Para el caldo de pescado Y maní Una libra de cabezas De pescado Ocho tazas de agua Una taza de leche Una taza de maní tostado Dos cucharadas de aceite Una taza de cebolla Una cucharadita de comino Cuatro dientes de ajo Y sal a gusto Para el biche de pescado Dos libras de filetes De pescado blanco Dos cucharadas de mantequilla Dos tazas de cebolla Seis dientes de ajo Un pimiento rojo Una cucharada de orégano seco Media cucharada de comino molido Una cucharadita de achote Dos cucharadas de mantequilla De maní Una y media libra de yuca Dos plátanos maduros Dos camotes Dos choclos Dos cucharadas de culantro Sal y pimienta a gusto Regresamos Venga, venga, venga Venga mi mesa Venga a saborear estos sabores Que se los hace con bastante cariño Tenemos entonces la pasta De estos tres maravillosos ingredientes Mire esto Tenemos aquí Bueno, el camote Tenemos el plátano maduro Que está por acá adentro Sí, eso es Mucho mejor si consigue el camote amarillo Solamente eso le digo Cuenca es un poco difícil conseguirlo Pero usted yo sé que De la costa es más fácil Uy, un poquito de leche Del caldo de pescado Eso es Muy bien Yo puse antes de esto Ay, no es magia ¿Por qué está especiando tan rápido la sopa? Pues yo en el corte comercial Ya puse un poco de esta pasta aquí Agregamos a la sopa Y vamos a dejar hervir Ojo, présteme mucha atención Tiene que dejar hervir Si quiere unos 20 minutos Ahí Bueno, no, mucho 20 minutos Creo que ya está el pescado Hace ratón Claro, es mejor poner todo junto Entonces ahí Espesa No sé si ustedes pueden ver Cómo cambia completamente la consistencia Hace un momento probé la sal Ay, ay, ay No sabe cómo sabe Delicioso Delicioso Tiene la cantidad justa de comino De sal Y algo mejor todavía Es cuando ustedes pueden poner Un poquito de cilantro picadito Así al final Sobre el plato Para que le dé más sabor Pero para que hierva Un toque De cilantro Mejor Sale el sabor ya en la sopa Listo Pueden poner el cilantro también en el caldo Aunque es un sabor invasivo Hay que ponerlo poquito O al final Listo ¿Cuánto tiempo dejamos de hervir esta sopa? Ya les dije 10 minutos más o menos Desde que integran Toda la pasta de tubérculo De, bueno Del camote Con el plátano maduro Y la yuca 10 minutos Y listo Yo tenía ya antes Agregado un poco Por eso es que espesón Mire usted Ah, si puede ver Cómo está de espesita Espesita Rica Entonces Eso es todo Usted sirve en su casa Uy Si alguien por ahí Le va a caer de visita Del extranjero Lúscase con un plato ecuatoriano ¿Por qué hacer platillos que se asemejen a lo que comen nuestros visitantes? Porque queremos ¿De qué manera queremos resaltar nuestra cultura? Pues una de las muestras más hermosas Es con nuestra deliciosa gastronomía ecuatoriana Listo Voy a limpiar el plato El borde Tengo por acá Nada más Una limpiadita rapidísima ¡Walá y walá! Y tienen un biche Vea De sacarse el sombrero Vamos a comer Ahí está Buen provecho Buen provecho Disfruten de nuestra gastronomía Con mucho orgullo Porque es bien Bien parte de nuestra identidad Un besito Nos vemos mañana Seguro que han aprendido con Virginia a preparar Este delicioso plato Los esperamos el día de mañana A las 9 horas 30 En Hoy en la Cocina